En tierras antioqueñas, el fin de semana pasado, la Liga Antioqueña de Tenis de Campo realizó el Festival Infantil Nacional de Tenis, Champions Kids. En el torneo participaron 160 tenistas. Entre ellos, dos barranqueños lograron títulos. Hola, yo soy Manuel Mora Panson. A mí me encanta jugar en tenis. Yo fui al torneo de Medellín, gané en dobles y en sencillo. Gracias. Manuel, tenista del club internacional, logró el primer puesto en sencillos y dobles en la categoría 8 años mixto. Su entrenador, Gregorio Ruiz, habló sobre los resultados. Es importante que se están haciendo las cosas bien, que hace años nos han venido mirando. Tenemos, como te dije, un trabajo serio. Nos hemos preparado para sacar jugadores y ya todo es el trabajo, la disciplina, la constancia. De los jugadores y del patrocinio, de los papitos, que son los que también invierten en esto. El Festival Champions Kids es reconocido a nivel nacional por la proyección que han tenido algunos tenistas colombianos que lo han ganado, como los doblistas Robert Fara y Juan Sebastián Cabal. Además, la cucuteña María Camila Osorio. Bueno, vamos paso a paso. Los pies bien puestos. Esto del tenis es bastante difícil, hay que trabajar bastante. Empezamos por Barranca, ganando en Barranca, Bucaramanga. Vamos en Medellín. La idea de nosotros, a corto plazo, es que esté entre los mejores 10 de Colombia y después pelear los primeros tres puestos del ranking. Y campeón Santiago Ravelo de Santander. Adicionalmente, en nueve años masculino, el Club Miramar obtuvo el primer puesto con Santiago Ravelo. Así las cosas, los semilleros de tenis de la ciudad se preparan para próximas competencias. Bueno, a corto plazo, ahorita el fin de semana en el Carmel de Viboral en Antioquia, en Río Negro prácticamente, es un torneo de valores. A final de mes estaríamos en la liga de tenis, en otro festival. Después seguiría un torneo en Armenia igual de valores y ya los torneos que hagan acá en Barranca Bermeja también hay que participar. Esperando que nuestros jugadores les vaya muy bien y saquen el nombre de nuestra institución adelante.